En un día como hoy, 15 de diciembre, 1966, muere Walt Disney, dibujante y cineasta de Estados Unidos, creador de Mickey Mouse, 1970. En Madrid, España, los disturbios estudiantiles motivan el cierre de universidades, 1973. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad, 1982. España reabre la frontera al paso peatonal con la ciudad de Gibraltar, después de 13 años de bloqueo, 1984. La Unión Soviética lanza la sonda Vega 1, destinada a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley, 1989. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el segundo protocolo facultativo, destinado a abolir la pena de muerte. En Tulu, Colombia, la policía mata al narcotraficante colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, 1995. En Madrid, España, los estados miembros de la Unión Europea acuerdan la creación de una moneda común europea, el euro, 2000. En Chernobyl es apagado el último reactor en funcionamiento, 2005. En España se aprueba la ley antitabaco, 2006. Air Madrid detiene su funcionamiento dejando a 300.000 pasajeros varados en todo el mundo. Nacimiento, 1911. René Ríos Pepo, dibujante chileno creador de Condorito, 1949. Don Johnson, actor y director estadounidense, 1955. Paul Simonon, bajista británico de la banda The Clash, 1963. Helen Slater, actriz estadounidense, 1979. Adam Brody, actor estadounidense, 1983. Camila Ludington, actriz inglesa, 1986. Keylor Navas, futbolista costarricense. Día Internacional del Otaku.